La edición de julio de Mundo Ejecutivo presenta a Reginaldo Eclisato, presidente de Unilever para México y el Caribe, empresa que fomenta una economía circular responsable. Malcolm Preuss, CEO de IKEA en México, revela la apuesta social y de negocio del fabricante de muebles sueco en este país. Además, encontrarás el ranking de los 50 empresarios más poderosos de México. Adquiere la revista Mundo Ejecutivo en kioscos, tiendas departamentales y de autoservicio y en versión digital. Visita nuestras redes sociales. Gracias.